Yo necesito tanto hoy de tu amor, porque sin ti no vive mi corazón Sé que me he equivocado y pido perdón, mi vida sin tu amor no tiene valor No es fácil que me creas si has arrepentido, hoy te pido perdón después que he mentido La tormenta ha pasado y no ha destruido, lo que nosotros dos hemos construido Créeme, créeme, no dejes que se los lleven osvíos Créeme, créeme, porque sin tu cariño ya no vivo Yo necesito tanto hoy de tu amor, porque sin ti no vive mi corazón Sé que me he equivocado y pido perdón, mi vida sin tu amor no tiene valor No es fácil que me creas si has arrepentido, hoy te pido perdón después que he mentido La tormenta ha pasado y no ha destruido, lo que nosotros dos hemos construido Créeme, créeme, no dejes que se los lleven osvíos Créeme, créeme, porque sin tu cariño ya no vivo Créeme, créeme, porque sin tu cariño ya no vivo